La preparación con un doble compromiso a las 7 de la tarde se medirá a la Morevieta en Urritz y esta mañana los de Joseba Echeverria se han reencontrado con la victoria con dos goles además de las dos últimas incorporaciones en primeros minutos también para Ramani. 4-0 le ha ganado Leibar a Osasuna Promesa. Xever Alcai se ha estrenado en la primera mitad. Mateus ha ampliado la renta a la media hora. Bautista ha marcado en el minuto 56 y Merkelanz ha redondeado el resultado en el minuto 64 con este lanzamiento de falta que están viendo en sus pantallas.